Aprender a dibujar puede servirnos para un futuro profesional, como hobby o simplemente para desconectar y olvidarnos de nuestro día a día. En esta clase de dibujo hay unos 20 alumnos que se enfrentan por primera vez a un lienzo y a un carboncillo. Estamos con Conchi Cuevas, que es la profesora de los talleres de artes de prácticas de la Universidad Popular de Albatecete. Conchi, este es uno de tus cursos de dibujo. Este es el curso de iniciación de dibujo. Es el primer año que vienen a la UPE y al año que viene irán al segundo nivel, que es un grupo de pintura 1 y así consecutivamente es el grupo de pintura 2. Una vez que ya tienen los cursos de niveles, pasan a talleres y talleres pues hay muchos específicos en temas o en técnicas, algo más particular. Y en este caso, con chicas en el de dibujo, ¿ellos qué están haciendo ahora? Están encajando. O sea, tienen un modelo y entonces les enseñan a encajar, a tomar medidas de todo de natural y trasladar esas medidas a su papel, a distintos formatos de papel que tienen. Entonces, pues nada con la técnica de carboncillo, que se empieza por ahí. ¿La técnica más sencilla o no? No es la más sencilla. Es diferente, es distinta. Pero sí que es verdad que te sueltas antes que con un lápiz que te bloquea más. Además, tiendes más a borrar con esto. Es más espontáneo. A partir de los 16 años puede asistir todo el que quiera a estos talleres de dibujo. Aquí tenemos uno de los dibujos, en este caso de Virginia, ¿no? Que esto ya se ha terminado. Sí, el encaje ya está hecho. Entonces, pues nada, ella ha medido lo que es la escultura y, bueno, pues lo ha dibujado en proporción al papel que no se pretende más. Solamente es un trabajo de línea. O sea, que luego más adelante se le dará claro-oscuro y se trabajará más. Ahora solamente es, pues eso, lo más básico. ¿Y qué es lo que te ha resultado complicado? Ha sido muy fácil, lo he hecho mucho. A ver, el encaje es lo que más cuesta porque es algo que no había hecho nunca. Yo he dibujado y me gusta el dibujo, pero encajar lo que es... Lo que estoy aprendiendo a hacer ahora no lo había hecho nunca. Entonces, es lo que más me cuesta. ¿Y es la primera vez que vienes a un taller? Sí. Sí, es la primera vez. Me encanta, estoy encantada. Me gusta mucho. ¿Por qué te decidiste bien? Pues porque me gusta el dibujo. Me gusta la pintura en general. Me gusta... Me gusta todo. Quería aprender técnicas, nuevas técnicas, nuevas... Y cómo hacerlo, porque en realidad yo no había ido nunca a ningún curso y me gusta el dibujo y... Y aquí, pues, me ves que es muy bien. Arturo es el más mayor de toda la clase. Se ha dedicado a la hostelería y ahora que está jubilado, su hija lo ha animado a venir. ¿Dónde vas progresando? Pues, algo voy haciendo, aunque no se parezca nada a lo que... Y buen ambiente también. Muy bueno, muy bueno. Y gente joven, fíjate, los dibujos que hacen. Y es que aquí cada uno tiene una razón para venir. Para Alberto el dibujo es un hobby. ¿Cuánto tiempo llevas mirando aquí? Poquito, ¿no? Sí, un mes o sí, más o menos. ¿En este mes habéis hecho? Pues, sobre todo, encajar. Encajar para medir las figuras, para poder meterlas en el papel. A la medida que tú... O sea, a la medida del papel que tengas. ¿Y el porqué? ¿Por qué has quitado este dibujo? Pues, por aprender un poco de... Sobre todo, me gusta un poco la pintura, pero si no tienes la base que es el dibujo, pues... cuesta un poco. ¿Qué te gustaría? Porque no estáis empezando, ¿no? Estáis ahí encajando con las dos esculturas que tenéis ahí de modelo. Pero no sé si hay algo en el curso durante todos estos meses que... Sí, hay muchas cosas. Empiezas desde carboncillo, luego pasas por pastel, hay un montón de técnicas. Aprender técnicas, diferentes aplicaciones, todo eso. Por ver todos los tipos de clase de dibujo y pintura que puedes hacer. Bueno, es todo un lujo, ¿no? Este taller aquí, aquí personalizado casi, con la profesora aquí corriéndote. Yo cuando no... cuando no me sale algo que no consigo dar en el clavo, siempre le llamo. Porque soy demasiado perfeccionista. Pero está muy bien, ¿no? Bueno... ¿Qué dice la experta? Me había salido la cabeza muy pequeña, por eso la he borrado ya. Y esto... esto es un poco... sobresale un poquito más que el hombro y lo había hecho más... más para adentro. Es que es difícil, llevamos poco tiempo y... Estamos empezando. Ella quiere estudiar Bellas Artes y para lograrlo viene al taller. Yo he estudiado Administración y Finanzas y para hacer Bellas Artes tendría que pasar unas pruebas específicas. Entonces, claro, me tengo que preparar para hacer la prueba de dibujo porque a mí se me puede dar bien dibujar, me puede gustar, pero no es lo mismo dibujar en un folio, en un blog, encima de una mesa, no sé, a tu aire, que en un caballete, a mano alzada, con el carboncillo, que es muy difícil. Es súper difícil. Pues tienes todo este... Tengo... sí, hasta junio tengo tiempo. Lo que tengas útil ya nos encontrarás a ver qué tal las pruebas. Gracias. Pero lo más importante es que aquí el tiempo se pasa volando. Nos encanta. Aquí nos olvidamos de todo. Pero también se me para desconectar, ¿no? Por eso, sí, sí, por eso. Pero cuando lo dibujas... Desconectar de todo. Se para el tiempo y se te olvida todo. Y disfrutamos mucho. Vamos, yo por lo menos. O sea, que me encanta, sí. Ha cogido medidas de lo que es la figura general. Y luego ha medido la cabeza y ha puesto un eje en central de su papel y ha hecho una medida, la primera medida. Esa altura la desplaza hacia abajo y le coincide con el pedestal. Y la primera parte, que es la primera medida, la encaja con una inclinación. Tiene forma de huevo, como es una cabeza. Y esta inclinación. Y aparte con un giro que no está de frente ni de perfil, hasta tres cuartos. El siguiente paso que ha hecho ha sido medir lo que es el pelo, la frente, la nariz, hasta la barbilla. Y entonces ha señalado las alturas y así poco a poco se va completando el dibujo. Y bueno, pues la ha salido muy bien. Ya estamos viendo el resultado. Pues la verdad es que al principio es difícil, pero parece que no es imposible conseguirlo. Poco a poco vas aprendiendo que hay una técnica que puedes utilizar que yo al principio no tenía ni idea porque no se me da bien y creía que me iba a ser imposible aprender. Y bueno, pues con lo que estoy viendo parece que se va avanzando, ¿no? Llevamos un mes y algo hacemos algunos más que otros. Y bueno, pues yo creo que estamos contentos con los resultados que tenemos a pesar de que llevamos un mes. Conci, el tiempo se pasa volando, el tiempo que dura la clase, pero lo que se aprende aquí no se olvida nunca. No se olvida, fíjate, son dos días a la semana nada más, que es de cuatro a seis. Y bueno, pues dedicamos muy poquito tiempo porque dibujar puedes estar dibujando toda la vida y nunca terminas de aprender. Pero esto son nociones básicas que luego te ayudan muchísimo para cuando empiezas a pintar o a dibujar o a realizar grabados o a escupir. Lo que es coger medidas, no se olvida. Tengo los grupos, por ejemplo, de pintura o de los talleres que hace tres años que vinieron conmigo. Seguen midiendo y es que te salen los dibujos proporcionados. Si no es muy fácil que te equivoques. Solo se necesita papel, carboncillo y un poquito de paciencia. Lo demás viene con el tiempo. ¡Suscríbete al canal!